Esta es la historia de muchas familias que tenían un proyecto de vida que incluía tener hijos. Ese proyecto se vio truncado al recibir la noticia de que sus pequeños no estaban madurando al ritmo esperado. Para que recupere la ilusión, trabaja cada día el CDIAT, el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Aspronabierzo, que atesora 20 años de experiencia. Un equipo multidisciplinar de ocho profesionales se ocupa de los niños y sus familias para que, de la mano, consigan el proyecto de vida con el que siempre soñaron. Uno, dos, tres, un papo. Y ese es verde. No, tiro. Yo de profesión soy terapeuta ocupacional y aquí estoy como estimuladora. Aquí en Globamos las estimuladoras con niños que tienen problemas en el desarrollo de una forma más global. Tenemos otras compañeras que por ejemplo son fisios, que se dedican más a temas motores, logopedas, más temas de lenguaje y el habla. Y yo como estimuladora tengo niños que son más globales, que tienen un desarrollo no normalizado en distintas áreas. Hugo es uno de los 16 niños mayores de 3 años que asisten al Cediat, ubicado en el barrio del Temple de Ponferrada. Aquí recibe los estímulos que necesita para favorecer su desarrollo cognitivo. Es evidente que es un niño muy vivo y aprende rápido. No son como adultos que si les dices tienes que hacer esto, ellos lo van a hacer. Los niños tienes que plantearles actividades que sean de su interés porque si no la mayoría no lo hacen. A veces de hecho tú piensas que un juego, una actividad les va a encantar y luego pues no. Y tienes que ir también improvisando un poquito sobre la marcha con los distintos recursos con los que contamos. Hugo ya recibió terapia antes de los 3 años. La Junta de Castilla y León se apoya en Aspron Abierzo desde el año 2002 para facilitar en toda la provincia, salvo León Capital y Sualfoz, este servicio de atención temprana. Pero la organización se dio cuenta de que interrumpir la terapia era un error y apostó por ampliarla hasta los 21 años. Decidimos ampliar el servicio precisamente por esa importancia que le dábamos a tener un servicio integral a la persona desde que nace hasta que fallezca, por decirlo así. Entonces ampliamos el servicio hasta los 21 años entonces. Pero con todas las connotaciones de servicio clave, básico, imprescindible, porque son las primeras etapas de la vida de la persona que le van a marcar para siempre. Y no solo estamos pensando en niños con discapacidad o dependencia. El CDIAT no atiende solo a niños con discapacidad o dependencia. Evidentemente hay un pequeño porcentaje que sí, que van a cursar ya el resto de su vida con esas limitaciones, pero a cualquier niño con problemas de aprendizaje, con trastornos de comportamiento, que requiera un servicio especializado. La metodología de trabajo da protagonismo al niño, pero también a su familia. Con ella precisamente empieza el trabajo. Cuando dicen que tu hijo tiene algo, tú vas al pediatra y dicen que tu hijo tiene algo, lo que te da es mucha ansiedad, mucho nerviosismo, incertidumbre de qué es lo que pasará. Aunque sea mínimo, aunque te digan que es que no dice 20 palabras. Y lo que buscan es profesionales que les atiendan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esa primera sesión? Atender esa necesidad emocional que tiene la familia. Y todo el equipo nos hemos formado tanto en el desarrollo del niño como en las familias. Y además de manera cada vez más intensa. Queremos que la familia participe. La evolución de la atención temprana en nuestro centro ha ido de una intervención más clínica a una intervención más en entornos naturales, en la rutina y con la familia participando. Aquí se abordan todas las patologías que provocan alteraciones en el desarrollo de los más pequeños. La especialización es la clave, la especialización, la adaptación continua y la formación permanente. Adoptar nuevas estrategias de intervención, telemáticas, programas informáticos, estar a la última en todos los avances que puedan en detección, en tratamiento. Entonces especialización no nos va a quedar otra que asumirlo como una especialización permanente. Somos un equipo de ocho personas. Nuestra dinámica de equipo también da resultados muy eficaces a nivel de las intervenciones. Y por otro lado lo que intentamos es que las familias sean parte de nuestro equipo. Y esto se basa en una fundamentación teórica del neurodesarrollo del cerebro. Para tener una estimulación eficaz y efectiva se necesita estimular muchas veces al día. Y las únicas personas que pueden hacer esa estimulación es la familia. Esto no quiere decir que la familia tenga que ser terapeutas. Tienen que hacerlo de manera natural en sus rutinas diarias. Y eso es lo que intentamos conseguir con las familias. Es que me encanta cuando mis niños me ven a través de la puerta y ya se ponen a reír y a saltar y a señalar porque quieren venir conmigo y se tiran a mis brazos. Para mí cuando viene un niño y se ríe, para mí eso ya es la leche. Digo, algo estamos haciendo bien. Es muy importante que ellos vengan contentos. Que esto no sea algo obligatorio, ni que entren llorando. Esto es para ellos un rato de juego dedicados simplemente a ellos. Son el centro de atención. Nos las apañamos para enseñar todo a partir de juegos. Que el niño venga aquí contento y con ganas de volver. No que lo vea como aquí vengo a hacer fichas. No, no, no. Todo desde el juego. Y así sale todo, la verdad. Tres... Pago... Hugo acude a terapia con su madre, Silvia. En el CERIAT le atiende un equipo multidisciplinar especializado en desarrollo y aprendizaje. Logopedas, fisioterapeutas, maestras de audición y lenguaje y una terapeuta ocupacional lideradas por la directora con un amplísimo currículum centrado en la psicología. Hoy a Hugo le toca trabajar con Sandra y Claudia. Tres... Uno... Uno... Dos... ¿Estás listo? ¡Es bueno que estén ellos también en la sesión porque ellos nos ayudan y nosotros a ellos, la verdad. En la forma de trabajar, pautas, les podemos dar para que hagan en casa, que sigan ellos... Pero vamos, que sí, que es bueno que entren los padres con nosotras. El CERIAT cuenta con salas polivalentes donde los profesionales trabajan con los niños y niñas a través del juego. Actividades tradicionales, pero también con las nuevas tecnologías que se abren paso para favorecer su desarrollo a través del programa de estimulación infantil. El mundo digital hay que aprovecharlo, es decir, es algo que tenemos ahí, puede ser negativo y puede ser positivo, pero lo cierto es que lo tenemos ahí y tenemos que valernos de ello para favorecer el desarrollo de los niños y ayudar a las familias a que lo sepan utilizar. Ahora, bueno, pues como visteis con Hugo, hemos utilizado la pizarra digital y lo estamos utilizando con muchos niños que no les motiva a leer, que no les motiva a escribir, pero sí les gusta mucho hacerlo en la pizarra y hacerlo en las tablas y les gusta mucho leer en las tablas y hacer juegos. Entonces podemos estimular todas sus funciones cognitivas con todos estos materiales digitales. Para ello cuentan con la plataforma web de neurorehabilitación, NeuronApp, un soporte fundamental en los procesos de rehabilitación y estimulación cognitiva. La hemos adquirido a otra a través de un proyecto que presente en Alimerca y NeuronApp es una plataforma de estimulación neurocognitiva. Lo que es el perfil cognitivo de un niño es el funcionamiento cerebral. ¿Qué nos permite esta plataforma? Está muy realizada y organizada para poder estimular determinadas capacidades cognitivas como la atención, la memoria, la función ejecutiva, que ayuda mucho a los niños que tienen defensa de atención, hiperactividad, trastorno del espectro autista y esto nos va a ayudar en la neurorehabilitación. Aparte de esta plataforma podemos utilizarla también, las podemos utilizar la familia en casa. El CDIAT es un servicio en crecimiento. Lo avala el número de familias que confían en él para guiar el desarrollo de sus hijos, que no para de crecer. Por ejemplo, en 2020, 190 familias. En 2021, 236. Tanto es así que las instalaciones empiezan a quedarse pequeñas. Asprona es consciente de ello. Ella trabaja para ampliar el espacio y los servicios que presta. Sí tenemos ya como bastante claro que los servicios, las instalaciones, los metros cuadrados, servicios como hidroterapia, por ejemplo, deberíamos poder prestarlos y para ello necesitamos asentar este proyecto y evidentemente, no te voy a mentir, estamos ya trabajando en nuevas instalaciones, en nuevos proyectos, pero siempre con esta actitud de que responda a necesidades que hayamos detectado que sean reales y demandadas por las familias, por los niños en este caso, y que se encajen dentro de nuestra filosofía de atender de una manera integral e individual a la persona. La verdad es que yo llevo muchos años trabajando con niños y con familias y la verdad que es muy satisfactorio y a mí me apasiona mi trabajo. Y yo creo que con el equipo que trabajo también les apasiona tanto el desarrollo como el trabajo con familias. No sabes por qué, y ahí tiene algo, aunque desde fuera lo veáis un poquito como hoy un niño que le pasa algo, qué dificultades tiene, pero claro, ves que puedes ayudarles y ayudarles engancha, ayudar engancha. Y ayudas tanto a la familia como al niño. Cuando trabajas en una vertiente, en una franja de edad infantil, uno puede percibir muchos más progresos que cuando trabajas con adultos ya. El avance siempre se produce durante los primeros años por el simple hecho de que vamos madurando, vamos progresando, entonces cualquier apoyo que se presta sabes que va a tener un resultado positivo. Hugo termina la sesión y antes de marcharse se despide de sus profes. Ella son quienes le guían para conseguir un nivel de desarrollo como el de cualquier niño de su edad. Su familia ha encontrado en el CDIAT una referencia para adquirir habilidades para su día a día. La primera consulta es gratuita, también el servicio de atención temprana. A partir de los tres años, el centro gestiona las ayudas que están disponibles para que las familias puedan seguir contando con su ayuda. Una atención que se ha convertido para ellas y sus hijos en la mejor terapia. La primera consulta es gratuita, también el servicio de atención.